Buenas noches, bienvenidos al segmento de análisis y entrevistas de las ocho cuarenta y cinco lunes y como todos los lunes por la noche junto a Carmina Baltizan. ¿Cómo le va? Muy bien Mariana, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿cómo inició su semana? Bien. Sí. Claro que bien, no nos podemos quejar, ya la última de septiembre. Ya es la última de septiembre. Estuvimos en la primera y estamos ahora en la última. En la última, así es. Es correcto. Bueno, una semana que inicia con, no sé, usted pero yo con sentimientos encontrados. ¿Y eso por qué? Bueno, de ver este tema de los problemas de los hundimientos, toda esta parte de falta de previsión, pasando por la indignación o molestia que me da que sin mayor discusión está indictaminando una nueva ley de adquisiciones del Estado de la noche a la mañana. Y bueno, también lo de la misión de la NASA hoy, el DART. La verdad, impresionante ver cómo hemos llegado ya a impactar un meteorito. Sí, la verdad que y previsión a futuro. Hoy era muy importante precisamente por eso porque se habla de que vienen meteoritos más grandes y había que empezar a probar la capacidad que se tiene. Por lo menos ya le dieron. Lo que hay que esperar a ver si lograron moverlo de la órbita. Claro. Ese es el tema. Pero en fin, hay muchos temas que nos abarcan y que nos gustaría tratar, pero no tenemos ni tanto tiempo ni posibilidades de tratar tantos temas. Así que nos vamos a focalizar en uno. Resulta que el fiscal de la FESI, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el licenciado Rafael Curruchiche, ha vertido declaraciones bastante fuertes hoy a partir de la decisión de la jueza Claudette Domínguez, que dictó sobreseguimiento a favor de ex empleados, trabajadores y ex diputados del Congreso de la República en un caso denominado, que se denominó, plazas fantasmas. Ese es otro tema que me gustaría discutir. Eso es nominar, nombrar casos con esos nombres, pero en fin. Entonces, vamos a tener aquí en el estudio, en el análisis, precisamente al fiscal Rafael Curruchiche, para que nos explique un poco más en detalles, porque no se circunscribió su crítica a por qué la jueza Domínguez dictó este sobreseguimiento, sino se fue más allá y anticipó la posibilidad que otros casos que la FESI había estado llevando, que había estado presentando, también van a ser sobreseguidos. Así que termina, ese es el tema de hoy por la noche e iniciamos dándole la bienvenida al señor fiscal de la FESI, el licenciado Rafael Curruchiche. Señor fiscal, buenas noches, un gusto en saludarlo. Buenas noches, Mariano, y buenas noches, Carmina. Siempre es un gusto estar con el canal antiguo. Y, pues, efectivamente, Mariano y Carmina, el día de hoy comparecimos al Congreso de la República a ratificar el antejuicio en contra del señor ministro José Ángel López Camposeco y al salir de la reunión, pues, fui abordado por algunos medios de comunicación y la pregunta en concreto era con relación a que el día viernes se dio el sobreseguimiento a 57 personas, algunos diputados, de todos los delitos que en su momento la FESI anterior había presentado solicitud de acusación y apertura a juicio. En realidad, bueno, son 68, 69 personas, 10 de ellas aceptaron, solicitaron a la jueza que su situación jurídica se resolviera en la vía del procedimiento de aceptación de cargos, entre ellos el diputado Edgar Romeo Cristiani, y entonces estas 10 personas fueron separadas del grupo y solo se quedaron 57. Y de estas 57, pues, es de que se da el sobreseguimiento para todos los delitos, por el peculado por uso, peculado por sustracción, nombramientos ilegales, abuso de autoridad, hasta extorsión. Y yo lo que dije en su momento era de que si en su momento la FESI consideró de que habían indicios, pues, entonces, cuando usted tiene una acusación bien sustentada, bien soportada, documentalmente, testimonialmente, materialmente, pericialmente, entonces, tiene su soporte y es muy difícil que un juez, pues, logre cambiar su decisión, pero la jueza lo advierte en un audio de 11, 12 horas, no lo he escuchado todo el audio, pero hace unos señalamientos con relación a algunos audios que fueron obtenidos de forma ilegal, y por eso es que a mí me sorprende, porque la jueza no certifica en contra de los fiscales que en ese tiempo realizaron esa investigación. Y eso sí me preocupa a mí, de que, y como lo advertí, no es esta el único caso que yo veo que posiblemente se pudiera dar algún sobreseguimiento en otras investigaciones, y lo digo con toda claridad de Mariano y Carmina, porque ha habido ya ciertas, ciertas personas, y lo digo con mucho respeto, activistas, disfrazados de periodistas, que ya sacan el contexto y ya toman otro rumbo las declaraciones que hoy, pero es eso, Mariano y Carmina, la investigación, la jueza a grande rasgo lo que dice es de que los verbos rectores que estaban descritos en la acusación no corresponden a los verbos rectores del tipo penal, y ahí hay una debilidad, y entonces si a eso le sumamos que posiblemente fueron obtenidos unos audios de interceptaciones telefónicas de manera ilegal, es donde yo vuelvo al punto, porque no se certifica, pero bueno, es una decisión de la jueza, y yo sí anticipo de que hay algunos casos por ahí, porque yo ya tuve la oportunidad de verlos, y posiblemente se dé este tipo de decisiones de Mariano y Carmina. Señor fiscal, antes de que entremos, o yo quisiera entrar más a detalle sobre el tema de estas pruebas, y cómo se obtienen los audios, y lo que está sucediendo realmente con estos procesos, es que hay un tema que quizás usted nos podría iluminar un poco, porque si 10 personas dentro del mismo proceso, dentro del grupo de los sindicados, se declaran, hacen aceptación de cargos, y a los otros que permanecieron en el proceso, hay sobreseguimiento, ¿qué pasa? Porque realmente ahí, la ciudadanía obviamente desconfía muchísimo de los procesos, porque dice, si 10 que eran del mismo grupo, aceptan su culpabilidad, ¿qué está pasando con el resto? ¿Me entiende? O sea, sí se da inclusive este tipo de problemas para que haya mucha duda de lo que está sucediendo, ¿eso es así? Sí, ya el proceso en sí, de la aceptación de cargos, ya no pasa tanto en el Ministerio Público, sino que estas personas le hacen el requerimiento al juez, que sea antes del inicio de la etapa intermedia, el juez separa a estas 10 personas, y eso está próximo a discutirse, con los mismos medios con los que la jueza, pues ha sobreseguido, pero eso ya es una situación que los propios sindicados manifestaron aceptarse ese procedimiento, y nosotros somos respetuosos y vamos a saber qué sucede en la audiencia, basta, pues no sabemos aún si la jueza va a aceptar ese procedimiento o no, pero ya será en el momento que se dé la audiencia donde ya se podrán conocer más detalles, pero lo que sí me llama la atención es que si con estos mismos medios, la jueza sobreseguir, pues entonces, ¿qué va a pasar en la audiencia de procedimiento de aceptación de cargos? Tal y como se tiene, lo indica, entonces esperaremos el desarrollo de la audiencia, a ver qué es lo que sucede ya en el momento que se entra a conocer la situación jurídica y se resuelva sobre estas personas. Fiscal Curuchiche, muy concreto, eso significa entonces que hay personas que se acogieron a la aceptación de cargos, pero que la jueza aún no ha resuelto, ¿es correcto? Es correcto, entonces estaremos, todavía no hay señalada en alguna fecha en específico y ahí se sabrá qué es lo que pueda suceder en esa audiencia. Ya, la pregunta que quería hacerle en relación, tomando en consideración la respuesta anterior, es si nos puede ampliar cuando usted dice los verbos rectores de la acusación no corresponden a los verbos rectores de entendí de los audios, si pudiera, yo la verdad no comprendí qué significa eso de verbos rectores. Lo que sucede es que cuando el Ministerio Público hace una, nosotros le llamamos plataforma fáctica, jurídica y probatoria, es que en una acusación uno tiene que determinar si esos hechos que se describen en la acusación tienen congruencia con el tipo penal. El tipo penal tiene algunos verbos rectores que son los que indican la acción en sí que pudo haber cometido la persona, pero acá se hizo esta acusación, pero la acción que se le señala a estas personas, como lo indica la jueza, no tiene relación con el tipo penal y esa sí es una debilidad y muy grande y entonces al no tener relación, al no tener congruencia esa acción que en su caso yo hice con el tipo penal, pues entonces también pasa por un tema de que el fiscal en su debida diligencia tuvo que haber observado si esta conducta, si esta acción, pues guardaba relación con el tipo penal que en ese momento se le señalaba. Entonces es ahí donde se da esa situación. Yo no quisiera profundizar más, pero a manera de ejemplo, un caso de un nombramiento ilegal, pues entiendo yo que un diputado o cualquier funcionario público propone a X personas para optar a ciertos cargos, pero es el departamento de recursos humanos quien debe establecer si estas personas cumplen o no con esos requisitos que establece la ley. Entonces es ahí donde se da esta situación en sí, de que entonces no se adecua a esta conducta a los requisitos que establece la ley, sabe si estas personas cumplen con los requisitos que establece la ley y eso ya pasa por un tema del departamento de recursos humanos. Esto es a manera de ejemplo. Entonces cuando los tipos penales que están en el código penal o en cualquier ley especial no tienen congruencia con la acción que yo ejecuté, es ahí donde se da la situación en sí, de que entonces no se adecua a esta conducta a lo que establece la norma penal, la norma que el legislador estableció como reprochable. Señor fiscal, cuando hablamos que los audios fueron obtenidos no de la forma y el procedimiento correcto, ¿cuál es el procedimiento correcto? Porque muchas personas estarán pensando con todo este tema de las escuchas telefónicas y demás, hay muchas personas que sienten que puede estar pasando. ¿Cuál es el procedimiento para que uno de estos medios probatorios sea válido en juicio? El fiscal al establecer su investigación se ve en la necesidad, a efecto de que esa investigación sea más ceter, más científica, de que se intercepte ese número de teléfono para establecer qué comunicación tiene esta persona con las subsiguientes. a grandes rasgos, pues hay cierta situación de que algunos audios no fueron obtenidos de forma correcta, no se observó lo que establece la constitución política de la república, el código, el código procesal penal. Entonces, había que establecer por qué el juez autorizó esa interceptación telefónica, cuál fue el planteamiento del fiscal hacia el juez, y por eso es que yo regreso nuevamente al punto. Si la jueza estableció que ahí habían algunos audios, que yo no puedo decir cuáles fueron, si esos audios fueron obtenidos de forma ilegal, de forma ilegítima, y entonces hay que deducirle responsabilidad al fiscal y a las personas que intervinieron en esto. Y por eso es de que yo voy a establecer, no he llegado hasta ese punto, si esos audios a ser obtenidos de forma ilegal, como lo indica la jueza, pues yo tengo la obligación de poner en conocimiento a la señora fiscal general y obviamente presentar una denuncia y que sea la fiscalía que corresponda, quien no voy a establecer si esos audios fueron obtenidos o no de forma ilegal. Concreto, fiscal Coruchiche, y también actuarían contra el juez o la jueza que autorizó la grabación de esas escuchas? Correcto. O sea, no se circunscribiría a fiscales o auxiliares fiscales, sino se extendería también una posible, un posible señalamiento al juez o la jueza que autorizó esas escuchas, ¿correcto? Sí, había que retroceder a esos años donde sabía que establecerle qué fue, qué fue la idea del fiscal hacia el juez y porque el juez le autoriza pues esas interceptaciones. Recuérdense que ahí hay ciertas situaciones, está una unidad de métodos especiales del Ministerio Público y x o y situaciones que se dan, había que retroceder a esos años y establecer qué fue lo que pasó. Yo en este momento en concreto no le podría saber quiénes fueron las personas, pero si la jueza lo advierte en su resolución, pues creo que a nosotros también nos permite establecer e iniciar a raíz de lo que conste en el audio las acciones correspondientes. Por el momento nosotros pues estamos preparando ya la apelación, que es una apelación muy extensa y entonces esperamos que ya el día de mañana por la tarde, dos minutos en la mañana, pues ya estaríamos presentando los argumentos. Señor fiscal, esto entonces nos da a entender que el procedimiento cuando se solicita que estas escuchas telefónicas para que tengan válidas dentro de un proceso no es necesariamente el mismo juez que va a conocer el proceso más adelante como se vio en este caso, ¿eso es así? Hay en el Ministerio Público hay un juzgado de diligencias urgentes y obviamente el fiscal le acude al juzgado de diligencias urgentes y posteriormente es ahí donde ya se inicia todo el proceso con la medida de métodos especiales y ya inmediatamente, posteriormente que se den esas autorizaciones y se aceptarán a juez contra el oro original de la investigación, este a su vez pues corrobora, tiene que corroborar esas interceptaciones y así será todo un proceso interno que lo establece la ley y entonces esos son los externos pues que nosotros tenemos que establecer, tenemos que investigar, pero obviamente pues en este momento preliminarmente estamos trabajando las apelaciones y posteriormente ya podríamos tomar alguna decisión. Fiscal Curuchiche, este caso fue denominado desde su inicio y por eso se convirtió en un tema muy mediático, extremadamente mediático porque involucraba al Congreso o involucra al Congreso de la República en su momento diputados, pero también personal de el Congreso de la República y es el tema de plazas fantasmas, ese fue el mote que le pusieron y a partir de eso pues se da toda una situación y continúa con ese, con ese nombre. Para el Ministerio Público y no estrictamente para la FECI, pero, pero si usted nos puede dar, ¿qué entienden ustedes por plazas fantasmas? Porque lo que no podemos negar que es muy extendido en el sector público guatemalteco es la simulación de contratos, entendiéndose que se contratan personas que no cumplen, no estoy diciendo con los requisitos, sino no cumplen con asistir o no cumplen con marcar, etcétera, pero al final sencillamente firman contratos, extienden facturas, si son 0.29 en particular y después hay una distribución de los honorarios que le pagan y ahí hay otra parte, hay otra situación, pero al tema que voy es, ¿cómo entienden ustedes plazas fantasmas? Porque creo que es importante aclarar, porque insisto, esta es una práctica que continúa en muchísimas entidades públicas, tanto descentralizadas también, autónomas, donde hay simulación de contratación, donde insisto, hay una persona física que firma un contrato, que extiende una factura y que recibe un honorario contra eso. En el Congreso, después del escándalo de este, regularon extremadamente el 0.29, pero dejaron la puerta abierta en los 0.22, en particular en los denominados contratos 0.22 administrativos, pero lo escuchamos a usted, fiscal Puruchich. Bueno, los fiscales de la FECI de los años anteriores, pues entiendo yo que tenían su tesis y lograron ellos, de acuerdo a su criterio, establecer de que cuando algún diputado proponía a algunas personas para X plaza, obviamente ellos indicaron de que el diputado pues tenía la obligación de establecer si esta persona o no llenaba los requisitos establecidos en la ley. Entonces, aquí ya pasa por un tema de recursos humanos, donde obviamente el recursos humanos tuvo que establecer si estas personas llenaban los requisitos o no, pero es que aquí hay otro tema también mucho más amplio. Aquí ya nos vamos también a la ley del servicio civil, al tema de la Contraloría General de Cuentas, porque también es ahí donde se logra establecer si hay algún reparo de la Contraloría General de Cuentas y por eso la disputa era de que esto es administrativo, esto no es penal, pero yo como le digo en su momento, pues la FECI anterior establecieron que sí podría haber algún tipo penal ahí que reprochar y por eso es que le denominaron plazas fantasmas y por eso yo ponía el ejemplo anterior de que cuando yo como diputado propongo a 10 personas, ¿será que yo tengo la obligación de saber si esas personas llenan los requisitos o no? ¿O soy yo? ¿O es el Departamento de Recursos Humanos? ¿O es el Departamento Jurídico que también califica estas situaciones? Entonces ahí hay un tema muy amplio, Mariano y Carmina, pues obviamente como lo digo en su momento, ellos lo vieron de esa manera y la jueza hace su resolución con mucho más más argumentos y de los cuales pues son los que se van a palmar en la apelación correspondiente y por eso yo no podría adentrarme más en esto, Mariano, pero yo entiendo que eso fue lo que ellos vieron en su momento y pues por eso es el caso de plazas fantasmas al que se le denominó y que incluso hay más personas vinculadas por ahí. De hecho, recuérdense de que hay una persona que está en otro país, está en México y obviamente son situaciones de que también nosotros vemos esa situación y por eso digo que es preocupante cuando un fiscal realiza una investigación apegado a derecho y apegado a la ley, no investigaciones, como yo lo digo, pegados con chicle o investigaciones con fines políticos o etcétera, no, no. Por eso yo he sido muy celoso en que las investigaciones tienen que hacerse bien correctas, observándose los principios constitucionales establecidos en la ley para evitarmos todo este tipo de situaciones que se han dado Mariano y Carmín. Señor fiscal, y este tipo de situaciones es precisamente lo que da desconfianza a la ciudadanía en el sistema legal, sin embargo, la juez al dictaminar está basando su resolución en esa falta de pruebas o la forma dudosa en que se obtuvieron esas pruebas y eso a la vez protege a los ciudadanos. Entonces es complicado explicarle a la ciudadanía y me imagino más para usted que está como entre el fuego cruzado con esta situación porque muchas personas consideran y se sabe que habían personas que eran culpables ahí o por lo menos era secreto a voces, como se puede decir, pero el tema no es sólo que se sepa o que se crea, sino que se debe de demostrar y demostrar con los procedimientos correctos. Y por eso a mí me gusta siempre regresar al caso famoso en Estados Unidos de O.J. Simpson, porque creo que muy pocas personas discuten que ese hombre fue inocente pero no le pudieron probar y precisamente ahí hubo una falla de procedimientos al obtener las pruebas en la escena del crimen. Es correcto, Carmina. Yo he visto esta serie dos veces y llego a ese punto también. El fiscal tiene que probar. El Ministerio Público es el que está obligado a probar la participación de una persona, pero con los medios legales, con medios, con elementos de investigación sólidos, contundentes, pero obtenidos de forma legal. Y entonces yo no quisiera adaptarme más a este punto porque pues a veces se pergiversa por algunas otras personas y entonces ya dejan de entrever X o Y situaciones. Recién me estaba enterando de que ahora resulta de que la culpa de que la jueza haya sobreseído. Es culpa de Rafael Curruciche de esta nueva fe, si no la fe sí anterior. Pero esas son otras situaciones que se van a dar por ahí. Y lo que yo sí advierto y como lo dije de forma clara y contundente el día de hoy, es de que cuando las investigaciones no están bien sustentadas, ese es el riesgo que se corre. Y así como esta hay más y que próximamente van a salir y se van a dar a conocer. Pero no es porque yo ya tenga cierta situación contra X o Y personas. No, yo tengo que respetar la legalidad, la objetividad y la imparcialidad. Entonces eso es lo que ha pasado realmente. Ahora a mí se me achacan de X o Y situaciones cuando no soy yo quien hice esas investigaciones. Y por eso es que yo siempre lo digo de que en su momento quizás se dieron investigaciones con otros fines. Había una criminalización y lo digo con toda claridad, una criminalización. Ahí sí había una verdadera criminalización terrible. Y entonces eso es lo que pasa con estos procesos. Se me achacan a mí situaciones de las cuales simplemente yo estoy tratando de corregir. Y en su momento, más adelante, pues van a salir otros casos similares a este. Y entonces obviamente tenemos que nosotros tomar las acciones en cuanto a interponer las vías recursivas que establece la ley que sigan su curso, Mariano y Carmina. Fiscal Coruchiche, a partir de una respuesta o de la respuesta que me dio anterior, sí le tengo que preguntar, porque la verdad yo no me acordaba, no sé si ustedes se recuerdan, el caso de Luis Rabé, que es la persona que usted dijo que está en México. Pero aquí sí le decimos las cosas como son. El caso de Luis Rabé, ese está pendiente de su extradición a Guatemala y que está dentro de eso. Usted considera dos cosas. De que sí se va a dar la extradición y va a ser traído a Guatemala. Y lo otro es que si esta resolución de la jueza Domínguez incidirá en el caso concreto y específico de Luis Rabé. Lo voy a dejar ahí mejor para que usted tenga el tiempo de explicarnos porque me surge otra duda respecto a una respuesta que acaba de dar. Yo no podría adelantarme a qué podría suceder en la audiencia de primera declaración. Pero obviamente sí se tiene que dar el proceso de extradición del señor Rabé. ¿Cuándo? No lo sé. Espero yo que sea ya a finales de este año. Y por eso es importante, como yo lo digo, los medios de investigación tienen que estar bien sólidos, bien contundentes, robustecidos, pero obtenidos de manera ilegal, de manera legítima, de que el fiscal tenga la plena convicción de que va a un proceso penal con los medios robustecidos. Y obviamente ya será en el desarrollo de la audiencia donde la jueza va a establecer si el señor Rabé o no va a ser ligado al proceso penal. Pero yo me quedaría hasta acá, Mariano, no quisiera adelantarme más a lo que pudiera pasar. Señor fiscal, nos están preguntando, como sabe, estamos en vivo, ¿en qué años se dieron a cabo estas investigaciones y se presenta este proceso de plazas fantasmas? ¿Y en qué año toma usted posesión de la FECI? Bueno, son procesos del año 2016, 2017. Yo recién acabo de cumplir un año en FECI. Entonces, son investigaciones que, como lo digo, lo hizo la FECI anterior y yo ya no quisiera adentrarme más a ese punto. Y pues un año acabo de cumplir, Carmina, y tratando de enderezar muchas cosas. Yo lo dije en su momento, todo lo malo que hizo la FECI va a llevar años corregirlo. Y ese es uno de estos casos y otros que van a salir más adelante en donde se me va a tratar de achacar a mí cuando yo no hice esas investigaciones. Fiscal Curuchiche, no solo hoy, sino ya en varias oportunidades que usted, pues, le agradecemos, nos ha atendido. Usted ha mencionado con suma claridad muchas deficiencias e indicios de deficiencias en acusaciones planteadas. Utilizo sus palabras en la anterior FECI y que ponen en riesgo que los casos tengan éxito en las acusaciones presentadas. Y aquí surge la pregunta, fiscal Curuchiche. Si usted sabe, o la FECI y el equipo de profesionales que lo acompaña, saben que esas acusaciones tienen debilidades. Pero hay muchos indicios de culpabilidad de los señalados porque no se corrigen las cosas. O en el procedimiento legal que está establecido en nuestra legislación y en nuestra Constitución, ustedes ya no tienen opción de corregir la manera en que fueron hechas las acusaciones en su momento. Mariano, es una pregunta muy, muy buena. Y les voy a poner un ejemplo, el debate del caso La Línea. Ya estaba la acusación hecha, ya estaban ofrecidos los medios, lo único que hace el tribunal es diligenciar esos medios de investigación. Ahí ya no se puede hacer nada. Quizás ahorita que mañana, a propósito, hoy finalizó las argumentaciones de los abogados, ya mañana se entra el tema de pruebas nuevas. ¿Qué pruebas nuevas va a ofrecer el Ministerio Público? Y en este caso en particular, Mariano, pues los fiscales que están en este debate son los mismos fiscales que trabajaron con anterior FECI. Ahí no hubo ningún cambio. Entonces, ellos tienen ya las directrices, de acuerdo a lo que ha planteado la fiscal, cuál es la prueba nueva que va a ofrecer, pero es hasta este momento donde se va a tratar de, en este caso, de que esos medios nuevos, pero aquí también ya entra otra disyuntiva, y es que si el tribunal debe establecer si estos medios nuevos que va a ofrecer la FECI son relevantes, son útiles, son pertinentes, coayudan o no a la investigación. Recuérdense que en las pruebas del debate, pues el principio que se denomina de comunidad de la prueba es de todo el proceso. Entonces, mañana inicia esta nueva prueba que la FECI va a proponer, pero ahora volviendo al punto de plazas fantasma, ya estaba formulada la acusación, ya nosotros ya no podíamos hacer nada. Lo más que podemos hacer ahorita es presentar un recurso de apelación y establecer cuál va a ser el criterio de la sala, pero nosotros ya no podemos hacer mayor cosa, Mariano. En los procesos y en las investigaciones donde el Ministerio Público ya acusó, y en este caso hay varias acusaciones de otros casos de la FECI anterior, pues básicamente nosotros tenemos que establecer y llevar la línea que en su momento llevaron ellos y pues ver qué sucede en las audiencias. Mariano, eso es lo que sucede realmente y en pocas palabras eso es. En el caso de plazas fantasma ya estaba formulada la acusación año 2016-2017 e investigaciones 2018-19, etcétera. Entonces ahí ya nosotros ya no podemos hacer mayor cosa, Mariano. Señor fiscal, ¿dentro de esta apelación se le está solicitando a la jueza que sea como más puntual dentro del tema de las pruebas o eso ya es una investigación interna que van a llevar a cabo dentro del Ministerio Público? No, la jueza remite la apelación a la sala y es la sala que establece ya lo interno y nosotros, yo voy a analizar el audio, no he tenido tiempo de escucharlo por completo, no he llegado a ese punto de las pruebas, pero sí el fiscal y la fiscal que está en las audiencias me lo comentó y entonces establecer sobre la forma en que estos medios de prueba fueron obtenidos y si la jueza advierte que fueron obtenidos de manera ilegal, pues obviamente hay que tomar alguna acción y yo soy el obligado a tomar alguna acción, obviamente tendré que ponerlo en conocimiento de las autoridades superiores y finalmente pues que sea una investigación a lo interno para establecer quiénes fueron los fiscales que participaron en la obtención de esos medios de investigación, que ya la jueza advirtió que fueron obtenidos de forma ilegal. Fiscal Curuchiche, recuerdo que en un par de oportunidades que la doctora Porras, la señora fiscal general del Ministerio Público ha estado acá con nosotros, ella hizo en su momento una, no solo fue declaración, sino fue un cambio en la manera en que el Ministerio Público actúa con respecto a casos y recuerdo que dijo que no podía ser de que unos fiscales hicieran la investigación y otros fiscales fueran los que presentaban y se presentaban y defendían los temas o las acusaciones en los tribunales. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque sé que eso sí se ha ido cambiando y efectivamente ya un fiscal que inicia investigación continúa, presenta y defiende. En el caso concreto de este caso denominado Plazas Fantasmas, son los mismos fiscales, es la pregunta, ¿los que hicieron la investigación inicial prepararon la acusación y hoy están frente a la jueza y preparando la apelación o estamos hablando de personas diferentes? Este caso ha pasado por algunas personas, Mariano, alguna de ellas ya no está en el país y entonces otras personas que lo tuvieron en su momento, en los años atrás y es ahí donde se da esta situación de esa investigación, pero actualmente no este caso lo tiene un agente fiscal que obviamente venía también trabajando, no aprofundía este tema porque también debo de reconocerte que el fiscal y los fiscales que están en las audiencias pues han puesto todo su empeño en tratar de rescatar con argumentos técnicos y sólidos, pero obviamente como yo digo, lo que empieza mal termina mal y si los casos están pegados con chicle pues no pueden tener mucho futuro y por eso es importante y volviendo al tema que me indicaba Mariano pues hay un modelo de fiscal natural que es lo que nosotros tenemos ahora, el fiscal inicia la investigación, el fiscal hace la investigación, el fiscal va al debate, el fiscal hace la acusación es decir, de que actualmente si tenemos un modelo que nosotros le llamamos fiscal natural Mariano entonces con eso nosotros también estamos asegurando de que la investigación se realice de forma correcta con los parámetros que establece la debida diligencia y bueno entonces eso ya nos va a dar nosotros un parámetro de que la investigación va a estar bien sólida porque ya está plasmado con los medios de investigación del fiscal y de las personas que intervienen en el mismo para sustentar una acusación Mariano Increíble, lo importante que es que se mantengan las instituciones bien dentro de él porque yo me hace total sentido, si un fiscal participa en esta investigación es su caso y lo va a defender y va a tratar de que las cosas sean lo mejor posible porque es el mismo nombre del fiscal el que está en juego en eso, en cambio si le van a pelotear a otro que el otro ponga las consecuencias Señor fiscal, con este tipo de cosas y los casos que usted ha mencionado que se pegan con chicle el problema que vemos es que la gente dentro de su descontento porque sabemos que muchos de estos casos fueron casos de alto impacto muchos lo dijimos desde un inicio porque se dijo que había que tener cuidado que ojalá los casos estuvieran bien sustentados y se ha dicho con casos recientemente también que han sido de alto impacto y se ha dicho ojalá que los casos estén bien sustentados y en este caso particular es un caso que ya estamos viendo de que no estaba bien sustentado el caso y entonces se cae con relación a este tema, ¿cómo se puede ir rescatando la institución? porque usted dice esto va a llevar años y el problema es que todos estos casos la gente quisiera ver justicia y se da como la impresión de que es que ustedes, tanto ustedes como el juez le están haciendo el favor a estos para dejarlos libres porque son amigos porque ahora son de este equipo y realmente no se trata de eso, sino que se trata de fortalecer estas instituciones ¿cómo le podemos transmitir eso a la ciudadanía? es muy difícil, yo estoy librando una guerra donde los muertos no son míos entonces pasó anteriormente con la anterior feci yo no quisiera ya referirme más a ese punto porque ya creo que todo el pueblo de Guatemala ya sacó sus conclusiones ya todo el mundo sabe qué fue lo que pasó y entonces aquí es un borón y cuenta nueva yo digo año para acá, he tratado de que las cosas se hagan de forma correcta observando los principios constitucionales hay un grupo ahora de fiscales actuando con objetividad e imparcialidad y es lo que yo les he pedido a ellos porque realmente el trabajo es de ellos yo no puedo venir aquí a autonombrarme y decirme soy el mejor fiscal para premios y reconocimientos no, no, un fiscal no está para recibir premios y reconocimientos entonces un fiscal está para hacer su trabajo de forma correcta de forma ética, de forma íntegra y con los medios de investigación sólidos pero obtenidos de manera ilegal y eso es lo que pasa y por eso yo advierto que este es un caso de otros que han pasado y que van a venir y obviamente a mí se me quiere achacarle una responsabilidad como le dije, que estos muertos no son míos pero yo tengo que asumir también la responsabilidad de ver cómo estos casos yo los tengo que, como se dice comúnmente parar e ir hacia adelante y eso es lo que estamos haciendo ahora con esta nueva FECI con todos los fiscales que ahora tenemos y como lo digo los propios fiscales son los que inician la investigación siguen su curso llegan hasta donde tenga que llegar hasta plantear los recursos correspondientes pero es muy difícil, Carmina es muy complicado recuérdese que estamos en una sociedad muy polarizada entonces lo que para unos es bueno para otros es malo entonces aquí hay dos bandos y un fiscal no tiene la justicia no tiene ideología los procesos penales se tienen que armar no importa quién sea y eso es lo que estamos haciendo ahora se me ha recuchado por ahí que hay algunos casos que no han avanzado no es cierto lo que sucedió es que hicimos un alto y establecer en los casos donde todavía no se ha acusado que es lo que pasó y reencauzar esta investigación y llevarla a un puerto seguro y respetando los principios constitucionales ya no esas criminalizaciones que se hacían antes no, eso no se vale y entonces eso es lo que estamos haciendo Carmina pero es muy difícil es muy complicado que las personas algunas personas sí lo comprenden pero por aspectos ideológicos nunca me van a dar la razón porque tienen otro tipo de interés pero es lo que cuesta y es el precio que hay que pagar y Carmina yo he sido objeto de campaña de desprestigio se me compara con X o Y situaciones que la FECI de ahora está haciendo las cosas mal no es cierto estábamos tratando de hacer las cosas correctas y tal y como lo establece la ley de Carmina Fiscal Curuchiche puedo decirle de que los casos las acusaciones y las sentencias que ustedes logren hablarán por mil palabras que les puedan decir en contra así que creo que hay que focalizarse donde un fiscal en este caso un fiscal del Ministerio Público de Guatemala es mediante sus acciones sus acusaciones la defensa y lograr las sentencias de los culpables como otras palabras que son muchas veces palabras vacías como usted lo ha mencionado pues ustedes logran alcanzar los éxitos pero yo quiero regresar porque Carmina ya lo dijo estamos en vivo y hay personas que nos escriben directamente y nos e insisten en este tema que lamentable el tema de la simulación de contratos la contratación de personas que llenan y abultan las nóminas en instituciones del Estado continúa siendo una práctica muy extendida y preguntan si por qué razón ustedes no utilizan la figura que tienen en su ley orgánica de contratar de manera temporal a expertos que les puedan ayudar para determinar dónde y cómo se están haciendo estas contrataciones porque uno no puede esperar que un fiscal que un abogado conozca de todo y que tenga que aprenderlo en el camino hay mucha gente profesionales dispuestos a apoyarlos a ustedes para que efectivamente ese desencanto que Carmina mencionaba también se vaya disipando porque esa pérdida en el sistema de confianza en el sistema de justicia le hace daño a nuestra república entonces la pregunta es ustedes no han pensado en utilizar esa figura para que los ayude a sustentar mejor sus casos existen testigos técnicos y Mariano que hay una situación muy particular también hay una circular que se metió en conjunto Contraloría de Cuentas Servicio Civil Ministerio de Finanzas Públicas si no mal recuerdo donde se establece cuáles son los parámetros de los contratos quien se puede catalogar como empleo público o funcionario público etcétera pero estimo yo que en su momento estos fiscales que llevaron esta investigación pudieron haber hecho acopio de esto que usted me está indicando y para sustentar bien su acusación actualmente esta es la única investigación con relación a esta y otra que hay por ahí de plazas fantasmas donde también nosotros ahí si estamos observando detenidamente si esto es una situación o es administrativo o es penal para empezar entonces pero situaciones propias que se van a dar en la propia investigación pero volviendo al tema de plazas fantasmas este caso donde se sobresayó pues estimo yo que en su momento los fiscales que de la anterior fe siquiera llevaron pues pudieron haber hecho uso de algunos testigos técnicos analistas técnicos etcétera para sustentar bien esta acusación señor fiscal o sea que en este caso en particular también de plazas fantasmas pudo haber decidido el ministerio público que se fuera por la vía administrativa y no por la vía penal como se fue es correcto así es pudo haberse pero si ya sería entrar a mayor profundidad y como lo repito pues fueron en su momento los fiscales pues que tuvieron haber sopesado este tipo de situaciones recordemos que en ese momento habían aspectos muy coyunturales en el país que todos lo sabemos y pues que estimo yo que llevó a que este caso se nominara así por las situaciones X o Y que habían en ese momento en el país fiscal con chiche ¿cuál es el estado de la 57 el estado de situación o de las 57 personas sobre las que se dictó sobre seguimiento en este momento algunas guardaban prisión preventiva o estaban con medidas cautelares discúlpeme si no utilizo los términos correctos o ¿cuál es su estado? y inmediatamente si nos puede ampliar sobre qué pretenden con la apelación que usted dice están preparando y próximos a presentar ante la sala correspondiente bueno todas las personas estaban con medida sustitutiva todas habían sido beneficiadas ligadas al proceso pero con medida sustitutiva como arresto domiciliario prohibición de salir del país una caución económica de X cantidad para asegurar su presencia en el proceso y con relación a qué es lo que pretendemos pues que la sala de apelaciones reexamine evalúe la decisión de la jueza y determine con base a los medios de investigación que fueron presentados en su momento pues que estas personas deban de enfrentar un debate oral y público entonces lo que pretendemos es de que la sala al analizar detenidamente la situación en particular de cada una de las 57 personas pues logre establecer de que si habían elementos de investigación como lo digo pues en su momento los fiscales consideraron que si había alguna conducta penal que reprochar y que sea la sala quien le en este caso le planteé y le ordené a la jueza que invita un auto a efecto de que estas personas pues sean enviadas a un debate oral y público básicamente ese es el planteamiento que nosotros pretendemos que la sala evalúe y examine la resolución de la jueza perdón Carmina solo una repregunta muy concreta y en esta fase del procedimiento o del proceso ¿es factible que ustedes puedan presentar nuevos medios de prueba o peritajes nuevos que fortalezcan sus argumentos en la apelación o eso ya no es posible? No es posible Mariano así como presentó la anterior FECI la acusación como yo le decía hay fases en las que todavía se puede hacer algo aquí lo que se hizo fue ratificar esa acusación por los fiscales y obviamente fue la decisión de la jueza sobre ese él pero este no es quizás en la audiencia si hubiera avanzado el proceso si hubiera dado una audiencia de ofrecimiento de prueba ahí se podía haber incorporado alguna investigación alguna situación muy particular para que se robusteciera lo mismo pero no se dio pues ahora esperaremos la resolución de la sala y a ver que nos indican los magistrados si confirman la resolución de la jueza o bien la combinan a que emite una nueva resolución señor fiscal de confirmarse por la sala la resolución de la juez la pregunta es la siguiente hubo personas dentro de este proceso que si estuvieron privadas de libertad durante algún tiempo antes de que se les otorganan las medidas estas personas en vista de que el caso no tuviera las pruebas necesarias para eso ellos podrían demandar al estado o podrían pedir algún tipo de resarcimiento por el tiempo que estuvieron en la cárcel bueno si en dado caso no se nos la sala no nos diera la razón pues seguiríamos accionando un amparo o a corte suprema de justicia o a financiar en la corte de constitucionalidad y ya hacer una decisión que tendríamos que analizar al momento que la sala resuelva con relación a las personas que en su momento estuvieron privadas de libertad y al verte que el proceso ya no tiene mayor futuro pues ya serán ellos los que logren establecer que acción podrían tomar derivado de que estuvieron en prisión en su momento y se les ha decretado prácticamente el cierre del proceso pero ya serán ellos los que tendrán que definir la estrategia a seguir fiscal Coruchiche nos estamos acercando al final de la entrevista a la cual reiteramos agradecemos mucho que nos la haya concedido para ir finalizando cuéntanos un poco los tiempos los plazos en que estas acciones de la apelación posibles resoluciones el tema de la aceptación de cargos pendientes de resolverse eso es todavía año 2022 o todavía o ya tenemos que ver año 2023 o es inminente estos temas para pues solo tener ese panorama en el tiempo sobre lo que este caso está pendiente bueno bueno a raíz de la resolución del sobreseguimiento nosotros tenemos 72 horas para presentar el recurso de apelación y ya presentada la apelación no hay un plazo específico lo ideal sería que se resolviera de forma pronta pero nosotros esperaríamos que a finales de este año ya la sala nos estaría resolviendo sobre la situación de estas 57 personas pues yo esperaría que sea a final ya de este año Mariano señor fiscal estamos ya prácticamente en el final del programa yo quisiera que por favor se dirigiera a la ciudadanía o nos comentara algo que usted quisiera agregar sobre este proceso o algo que esté sucediendo en la FECI en este momento bueno reiterarle de que en esta nueva FECI estamos tratando de hacer las cosas con objetividad con imparcialidad no investigaciones sesgadas no investigaciones malintencionadas no investigaciones con fines ideológicos no investigaciones con fines mediáticos no investigaciones con fines políticos sino que hacer las cosas correctas apegado a la ley Mariano y Carmina y muchas gracias por la indicación usted es muy amable fiscal hemos entrevistado hemos tenido aquí en el programa al fiscal encargado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad el licenciado Rafael Curuchiche muy amable buenas noches hasta la próxima muchas gracias muy buenas noches buenas noches importantes esas últimas palabras que mencionó el fiscal Curuchiche de Carmina ojalá así actuarán todas las fiscalías de sección en el Ministerio Público lamentablemente algunos fiscales y auxiliares fiscales tiemblan y hacen cosas que no les corresponden porque recibieron la llamada de un diputado o la llamada de un funcionario y que por lo tanto actúan de manera contraria a la ley pero en fin lo dejamos como un comentario ahí y que se tiene que respetar definitivamente por la seguridad de todos nosotros estos procesos y la carga probatoria es muy importante si no hay prueba señores no se puede hacer nada y por eso es tan importante la labor de un Ministerio Público objetivo como repetimos y lo repitió el fiscal durante todo el programa yo creo que es importante recalcar eso porque eso nos da seguridad de que no se puedan hacer acusaciones falsas también en contra las personas se debe de probar cualquier acusación ese es el tema importantísimo con lo que está cerrando el programa Carmina Valdezán a ustedes muy amables les agradecemos que nos hayan acompañado los invitamos a que continúen con Canal Antigua y el próximo miércoles junto a Carmina estaremos nuevamente aquí en el canal buenas noches buen descanso Chau!